Acá tenemos cielo cubierto, pero en Villa Gesell, en donde esperan completar la temporada de verano con 2 millones de turistas, alcancé a ver que está soleado y que Emiliano Felice, que es el Secretario de Turismo de la ciudad, está ahí con el mar de fondo, listos para recibirnos para esta nota. Emiliano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Buen día. La verdad que un día hermoso acá en Gesell. Sí, ahí está, ahí te vemos en pantalla con el mar de fondo, la playa, qué lindo. Bueno, van a superar los 2 millones de visitantes en una temporada que en general venimos haciendo relevamientos, tanto en Córdoba y en diferentes puntos del país. Ha sido histórica, con números realmente históricos. Muchos lo atribuyen, por ejemplo, a programas como el Previaje y a instar al consumo interno, pandemia o no pandemia. Pero, ¿qué pasó en Villa Gesell? No, la verdad que, como vos decís, va todo encaminado a ser una temporada histórica. Como bien decías, superamos el millón de turistas desde diciembre hasta el 31 de enero. Esa proyección nos da unos 2 millones de turistas al final de la temporada. Eso es un récord para Villa Gesell. Y, bueno, creo que hay un montón de factores que hicieron que esto sea así, ¿no? Obviamente que, en principio, tenemos a Argentina y a Argentina con ganas de disfrutar, ¿no? Producto de esta pandemia que nos tuvo encerrado en un momento y que ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de la vida a través del turismo. Y, por otro lado, con programas de incentivo como el Previaje, que realmente aquí generó un impacto muy, muy significativo. Ya en el mes de septiembre, octubre, ya se veían un buen nivel de reservas que se está concretando ahora en enero y febrero, que está comenzando. También te digo que el recambio fue espectacular. En la ruta había más de 2.500 autos por hora y eso también, digamos, todos los indicadores están marcando una gran afluencia y, la verdad, con mucha gente disfrutando, ¿no? Claro. Bueno, y Villa Gesell como centro de un montón de otros lugares que están haciendo furor, de que, bueno, se empezaron a poner de moda ya hace algunos años. Bueno, Mar Azul, Mar de las Pampas y lugares que realmente son bellísimos. Y, en ese sentido, ¿qué incidencia de cuántas plazas, más o menos, tienen desde la Secretaría de Turismo, tuvo el Previaje? O sea, ¿cuántos inscriptos como prestadores del Previaje hubo en esa zona? ¿Me escuchás, Emiliano? Te escuché, me iba a quitar inscriptos, me decías a... Claro. ¿Qué incidencia tuvo el Previaje en esa zona de influencia de Gesell, Mar de las Pampas y Mar Azul y demás? Además, el porcentaje de inscriptos para participar del Previaje, ¿fue importante o fue poco pero tuvo incidencia? No, no, realmente hubo una gran cantidad. Mira, en la Costa Atlántica, como tal vez pase en algunos lugares de Córdoba, hay muchos establecimientos habilitados y muchos extrahoteleros, ¿no? Departamentos, casas de veraneo y demás. La verdad que gran parte de los establecimientos hoteleros habilitados se adhirieron a Previaje. Y eso dio como resultado que Villa Gesell en todo el país estaba en el puesto número 11 o 12 entre los destinos más elegidos a través del programa Previaje. Y también, dentro de la Costa Atlántica, estábamos atrás de Mar de Plata. Así que, bueno, creo que son números muy importantes. Yo creo que hubo más de 200 hoteles que se adhirieron. Eso es más del 50% de los establecimientos habilitados del Partido Villa Gesell. Y me parece que es uno de los motivos por los cuales llegamos a estar en ese ranking. Además, vos decís que Gesell, dentro de los latinos del país, está en el tercer o cuarto lugar, según datos del Ministerio del Primo y Deporte de la Nación. Así que, bueno, yo creo que hay dos factores. Por un lado, la afluencia, la demanda en volumen. Pero por otro lado, también, creo que el Previaje lo que ha permitido es disfrutar también de esa estadía. Porque con ese crédito que tenés a favor para consumir, podés disfrutar de la gastronomía, de esparcimiento, de compras, ¿no? De todo. Y me parece que ese beneficio no es solamente que se va a ver reflejado en las vacaciones quelitas, en este verano, sino que me parece que va a impactar en todo el 2022, porque tal vez quede un crédito para que la gente pueda volver a viajar y pueda, por ejemplo, volver a visitarnos fuera de temporada, también aquí en Villa Gesell, o como vos decías, en Mar de las Pampas, en Las Gaviotas y Mar Azul, que son nuestras pequeñas aldeas de mar que están muy de moda y que realmente han tenido durante enero el 100% de ocupación. Emiliano, ¿y cómo podrías describir los atractivos? Ya hemos hablado al respecto, pero Villa Gesell hoy, 2022, tuvo una mejoría en cuanto a ocupación, si mal no leí, de 60% con respecto al año pasado. Y esto, bueno, más allá de que la gente se vacunó, se anima a salir, hay operativos y protocolos y demás, ¿qué ofrece la ciudad en cuanto a seguridad sanitaria y a los atractivos turísticos que siempre ofrece Villa Gesell? ¿Cuáles son los de este año? Mirá, en principio, con respecto al año, digamos, a la última temporada pre-pandemia, el incremento realmente ha sido muy importante. Vos calculá que nosotros en enero del 2020 tuvimos aproximadamente, no sé, casi 600.000 turistas, y este año, bueno, llegamos a los 800.000, así que realmente un incremento muy importante, 200.000 turistas en una ciudad que tiene, digamos, de base 45.000 habitantes, realmente es un impacto muy, muy grande. Y después, yo creo que la situación sanitaria, por un lado, que se dio muy a último momento en diciembre, se dio muy de golpe, nos obligó a, bueno, a prepararnos rápidamente, ¿no? Así que se generaron costas sanitarias y demás, los casos aumentaron en su momento. Creo que los primeros días de enero fueron complicados, porque incluso a los prestadores turísticos dejé una complicación el hecho de no poder contar con personas y demás, pero, bueno, yo creo que esa situación ya se va superando de a poco, los casos se están bajando, y te diría que prácticamente no ha generado impacto, ni en una retracción de las reservas, ni tampoco estamos viendo que al turista le haya cambiado demasiado esta posibilidad de disfrutar de su vacación, ¿cierto? Realmente el nivel de cancelación se ha sido muy bajo. Y en algunos lugares, por ejemplo, como para las Pampas, si se cancelara una reserva, a la hora se volvía a recuperar. Así que fíjate qué nivel de demanda que se ha generado esta temporada. ¿Y qué precios podemos publicar? A ver, ¿de cuánto sale pasar una noche en Villa Gesell hoy, en febrero? Bueno, Gesell es muy amplio, ¿viste? Entonces tenés para todos los targets, para todos los bolsillos, así que tranquilamente podés conseguir un hotel económico, supongamos un dos estrellas, que puede estar alrededor de 4.000, 5.000, a partir de ahí arriba, a doble por noche. Luego esos valores pueden llegar, digamos, un buen establecimiento, un apar hotel con piscina climatizada o con spa, tanto en Gesell como en Mar de las Pampas, puede rondar los 25.000 a 30.000 pesos promedio para 4 personas, para un grupo familiar. En el caso de un departamento, dos ambientes a dos cuadras de la playa, en zona céntrica, está costando alrededor de 70.000 pesos a la semana. Digamos, esos son los precios con respecto a la hotelía. Y cuando, con respecto a la gastronomía, te puedo asegurar que hay muy buenos valores. Me parece que en los últimos años, la gastronomía en la Costa Atlántica, o en Gesell, se han acomodado, y no cuesta más, que de pronto salida a cenar en un lugar de residencia de Victoria, en una ciudad grande, como Rio de Pampas, como Córdoba. Entonces, el menú turístico ronda los 1.400, 1.500 pesos. Así que, yo creo que, la verdad que es un destino que tiene para todos los gustos. Tiene esa alta gama, ¿no? En Mar de las Pampas, en las Gaviotas, y en algunos lugares de Gesell. Y después, Gesell, como ciudad importante turística del país, tiene, digamos, servicios para todos los bolsillos, para todos los gustos. ¿Cuántos balnearios hay en Gesell? ¿Cuántas playas hay? Y, por ejemplo, estamos viendo atrás una bellísima, con lugar suficiente como para mantener la distancia de protocolo sanitario. ¿Cuál es la playa en la que estás? ¿Y cómo viene la ocupación en la playa? Bueno, en principio te cuento que Gesell tiene 65 kilómetros de extensión de playa, de los cuales, digamos, en la mitad serían urbanizadas, ¿no es cierto? Ahí, dentro de esa mitad, están todos Gesell Ciudad, Mar de las Pampas, las Gaviotas y Mar Azul, ¿no? Nosotros acá estamos en Buenos Aires y playa. O sea, una playa céntrica, casi está en el límite del centro, con el barrio norte que está para aquel lado, y acá tenés playas más amplias, que tal vez no están tan concurridas. Entonces, siempre sugerimos, ¿no? De pronto, si querés estar tranquilo, con no tanta aglomeración, podés irte hacia el norte o más hacia el sur de la ciudad, y ahí, bueno, se puede ver esto, ¿no? Una playa amplia, con buenos servicios. Vos sabés que también Gesell tiene una playa inclusiva, o sea, se destaca porque tiene sus servicios de playa, digamos, adaptados para personas con discapacidad, hay baños accesibles, hay sillas anfibias para ingresar al mar, o sea, una persona con problemas de motricidad se sube a esa silla y se asiste con un personal municipal para que ingrese al mar y pueda tener esa experiencia, que si no fuese de esa forma, con esos elementos y con el personal capacitado, no podría disfrutar plenamente como otras personas. Entonces, la verdad que tenemos muy buenos servicios de playa. Acá hay una rambla, estamos sobre la rambla, que tiene 3 kilómetros de extensión desde el Pinar Histórico, acá de Villa Gesell, donde está la casa de Don Carlos, la primera casa del fundador, hasta el muelle, son 3 kilómetros donde la gente, bueno, hace actividades deportivas, camina, ve el mar, y bueno, la verdad que es un muy lindo paseo. Bien. Emiliano, no puedo dejar de preguntarte por la noche de Villa Gesell, bueno, por lo ocurrido en su momento con Fernando Baez Sosa, por las denuncias que hicieron dos chicas, que fueron abusadas sexualmente en dos boliches, que uno de ellos, si mal no leía, está clausurado, Dixit, el Pueblo Límite. ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo se maneja? Gesell tiene una excelente noche con propuestas realmente increíbles, pero bueno, también ha sido salpicada por un par de casos como estos, que me gustaría a los cuales hagas referencia. Mirá, la verdad que yo creo que, nosotros lo que notamos es que en los últimos años, producto de algunas, digamos, decisiones políticas, se ha ordenado mucho la afluencia turística Gesell, ¿viste? Me parece que ya hace dos o tres años para acá, tal vez el caso de Fernando, que realmente sentó un precedente, digamos, un cambio en la forma de ver también la cuestión de la nocturinidad y demás, se han tomado decisiones, ya se venían tomando desde antes, pero para ordenar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podés ingresar con bebidas alcohólicas ni de día ni de noche a la playa, así que eso restringe, sobre todo grupos de jóvenes que en algún momento se pueda llegar a desbordar, eso ya no sucede, por lo tanto en la playa hay un clima muy familiar. Luego, con respecto a la oferta a la comunidad de boliches, solamente hay uno, de los tres o cuatro abiertos que había anteriormente. Entonces, supongo que también hay unas ordenanzas de prohibición de bebidas alcohólicas, de fiestas clandestinas que se prohíben e incluso se desarticulan cuando suceden. Entonces, ha habido en los últimos años una serie de medidas que han logrado que tenga más espacio la familia para disfrutar y que los jóvenes lo puedan hacer, pero mucho más acotado y más ordenado. Entonces, el otro día nos comentaba un turista justamente decía, me da la impresión que los chicos que vienen realmente tienen ganas de disfrutar con otra onda, con más tranquilidad, sin tanto descontrol y bueno, me parece que vamos en el buen camino, ¿no? Así que bueno, creo que también es una invitación para que las familias sigan eligiendo muchas familias que incluso eligen vienen con hijos adolescentes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es eso, le da la oportunidad de disfrutar al adulto, que es un adulto que después no tiene ganas de divertirse también, incluso a la noche, y los jóvenes que se encuentran con amigos, pero acompañados de sus padres, entonces, todo es un clima mucho más familiar y mucho más ordenado. Emiliano Felice, Secretario de Turismo de Villa Gesell, bueno, éxito para lo que resta de la temporada que es muy prometedora como en muchos centros turísticos de casi todo el país. Muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes y los esperamos por acá. Gracias. Hasta luego.